Hola, soy Cristi Larrere de Los Rayados por las Fotos y habitualmente me preguntan cuáles son los trucos para poder hacer fotos más llamativas. En este video 8 tips fundamentales para que tus fotografías sean mejores. El primer gran consejo, no dependas nunca de la cámara, no dependas de los accesorios y de los equipos. Muchas personas creen que deben tener mejores equipos, mejores cámaras, mejores lentes, mejores accesorios para que las fotografías salgan bonitas. Y no es así, uno puede hacer buenas fotografías con la cámara que tenga, incluso el celular. Conozco mucha gente que sin tener buenas cámaras me han demostrado que el talento es mucho más importante que la calidad de los equipos. Y también conozco gente que compra muchos equipos, que compra muchos lentes, que tiene todas las ópticas posibles, pero sus fotografías están un poco más planas. Es decir, la inspiración, el talento que puede tener la persona, su capacidad para observar el entorno y hacer fotografías y encontrar fotografías y postproducir fotografías y encontrar el ángulo y encontrar la forma y todo lo necesario para que la foto luzca es más importante que los equipos. Segundo gran consejo y muy relacionado con lo primero, aprende a descubrir fotografías en cualquier lugar. No espere llegar a un paisaje paradisíaco o un entorno increíble en la montaña, en el cerro, en la playa, una puesta de sol mágica para poder ahí hacer tu super fotografía. La foto buena la puedes hacer en cualquier lugar, en tu entorno de hoy, en cuarentena, en cualquier rincón puede existir una fotografía llamativa si sabes observar. Revisa los ángulos, mira las perspectivas, aprende a ver fotografías donde nadie más las ve. Tercer consejo, sé un gran aliado de la luz. La luz tiene que ser tu mejor amiga, contrólala, domínala, diríjela. Por ejemplo, puedes estar en tu casa diseñando, pensando, conceptualizando una fotografía interesante con un jarrón antiguo, unas flores secas, quizás algunas frutas, puedes hacer por ejemplo un montaje tipo naturaleza muerta, un bodegón y lo puedes iluminar a tu criterio. Imagina una luz lateral, imagina iluminar solamente con velas, desde los costados, en diagonales, o imagina por ejemplo poner una gran lámpara con un cartón que tape el paso de la luz y con algunos agujeros para que la luz pase solamente por algunas partes, creando un ambiente en tu océano, creando una atmósfera que sea más interesante que simplemente todo iluminado. Nunca iluminas desde el eje de la cámara, trata siempre de buscar los diagonales, incluso los laterales, para poder hacer esquemas de iluminación más interesantes. Y si es que no tienes fuentes de iluminación artificial y estás en el exterior, encuentra el mejor momento del día para que la luz natural llegue de una forma perfecta a tu escena. En un día despejado, las primeras horas del día y las últimas horas del día van a ser buenos momentos para hacer fotografías porque la luz no va a estar tan dura, no va a llegar desde arriba, sino que va a llegar más bien desde los costados. Cuarto consejo, observa muchas fotografías, sigue muchos fotógrafos, sigue a los fotógrafos que más te gusten, observa trabajos para con esto empezar entonces a aumentar tu cultura visual y que empiece en ti a generarse un estilo propio. La idea no es copiar lo que hacen los demás, puedes tratar de hacer las mismas fotografías para desbloquear el logro, para poder dar ese paso y sentir mira ya logré esto, pero sobre eso va a empezar a germinar en ti, después de ver tantas imágenes y experimentar tanto y practicar tanto, va a empezar a germinar en ti un estilo propio. Ese estilo que es una síntesis de todas las cosas que vas viendo y que vas practicando y que vas aprendiendo y que permitirá que tú vayas generando tu propio estilo, tu propio sello y las fotografías tengan entonces un valor agregado de tu creatividad que se alimentó de la observación, se alimentó de estudiar, se alimentó de muchos factores en tu camino para desarrollarte como fotógrafo. Quinto consejo, y este es re importante, piérdele el miedo a la edición, atrévete a editar, la edición es parte fundamental de la fotografía, no puedes dejar de editar. Si no la haces tú, lo va a hacer la cámara en forma automática, cada vez que tomas una foto en JPG, la cámara está editando, por lo tanto cuando tú empiezas a editar, empiezas a tomar control sobre tu trabajo final y tú decides dónde das más claridad, más oscuridad, cuál es la tonalidad que quieres que luzca tu fotografía, por ejemplo. Puedes jugar con la perspectiva, puedes recortar, puedes reencuadrar, puedes recomponer, puedes hacer muchísimas cosas en la edición, ya sea en el celular con programas gratuitos como Snapseed o en tu computador con programas más completos como sería Lightroom, Capture One o Photoshop. Sexto consejo, nunca dejes de aprender. Los que llevamos harto tiempo seguimos aprendiendo, seguimos asistiendo a talleres si es posible, seguimos leyendo, seguimos viendo tutoriales, uno nunca termina de aprender. La fotografía es muy amplia y siempre hay cosas nuevas que van a llamar tu atención y que si tienes hambre de aprender y tienes deseo de seguir creciendo, siempre vas a encontrar forma de avanzar. Nunca creas que llegaste al final del camino, nunca creas que ya no hay nada más que te puedan enseñar, siempre hay algo nuevo que aprender. Séptimo consejo, publica tu trabajo, recibe críticas, publica lugares donde te puedan hacer una crítica constructiva, no te quedes con las felicitaciones ni los deditos para arriba de la gente que te quiere. Esas personas siempre te van a dar un tremendo empujón anímico pero no te van a ayudar a avanzar. Necesitas que una persona te pueda hacer críticas constructivas, una crítica real, bastante honesta para tener un punto de apoyo y sobre eso empezar a perfeccionar tu técnica. Mejorar la narrativa de tu fotografía, mejorar los mensajes, mejorar las ideas, mejorar la exposición, la nitidez, la composición. Todos los aspectos tanto de fondo como de forma de la fotografía son mejorables y vas a ver que si tienes una actitud de crecimiento, a partir de publicar y recibir críticas y también de estudiar, vas a tener un tremendo apoyo para que tu trabajo año tras año vaya mejorando. Un último consejo, quizás el más obvio, practica, practica, practica. La práctica hace al maestro y en fotografía tenemos que estar tomando fotos regularmente, explorando nuevos géneros, experimentando. Y un consejo adicional es que le eches un vistazo a lo que pasa con los rayados por las fotos. Aprender con más personas que también están recorriendo un camino fotográfico como tú, créanme que es hiper gratificante, se pasa bien, se disfruta y se aprende muchísimo más. Les invito a que sigan la comunidad rayados por las fotos, que sigan este canal de YouTube, suscríbanse, den like y todas esas cosas que se dicen, sobre todo también, ojo, los comentarios, escríbanme comentarios sobre qué tipo de temas les gustaría que yo pueda desarrollar en otros videos, para tratar de aportar contenidos que puedan ser útiles para más personas. Nos vemos, que estén muy bien y seguimos rayándonos por las fotos.